¡Suscríbete al canal! Ni nosotros a ella Tu hermana ha muerto Yara no ha muerto Ha muerto, aunque Euron no la haya degollado aún, ha muerto Es nuestra reina Es tu hermana, y has dejado que muriera Así es Huí de mi tío Fui un cobardero ¿Y por qué cojones te vamos a hacer caso? Dicen que los muertos no saben nadar Navegaremos al este Buscaremos una isla tranquila Mataremos a los hombres Y nos quedaremos con sus mujeres Eso ya se ha acabado ¿Y quién lo dice? Lo dijo Yara Hizo un juramento Vamos a encontrarla Y vamos a liberarla Huye, pequeño Theon Es lo que mejor se te da ¿Quién te crees que eres? Debes cerrar la boca ¡No! ¡No! Quieto ahí O te mato Para de una vez O te mato O te mato O te mato No por mí. ¡Corriera! ¡Corriera!